Ahora vamos a conocer a detalle las tablets con Android y las tablets con Windows 8 que ASUS está comercializando en México a través de distintos distribuidores y tiendas departamentales, algunas de sus características y les puedo adelantar que estamos ya en proceso de conseguir que ASUS México nos preste algunos equipos para su tradicional y extenso análisis. Con la mejor resolución del mercado, de hecho si la comparamos con la tablet o con la tablet que tiene mayor resolución, nosotros tenemos 38% más resolución que las demás marcas y bueno, nos referimos a las pantallas Retina Display. Exactamente, si lo hacemos una comparación con tres pantallas, nosotros tenemos 38% más resolución. Es 2.5K en resolución en pantalla, todo está soportado por un procesador Nvidia Tegra 4 con cuatro procesadores, con cuatro núcleos para procesamiento y 72 núcleos para video. Entonces son 72 núcleos que tenemos completamente dedicados a video donde podemos hacer reproducción de videos en 4K. Este es el video 4K que tenemos en ese monitor que también es 4K. Y bueno, un punto importante de esta tablet es que si esta tablet la conecto a mi monitor 4K, pues bueno, podemos disfrutar el contenido en 4K. Asus PhonePad 7 pulgadas, primer diferenciador es que tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución HD, tiene una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera, 1.2 en la parte delantera, es un procesador Intel Dual Core con Hyper Trading, entonces estamos emulando cuatro procesadores en nuestra tablet. Y bueno, otro diferenciador de esta tablet es que tiene la capacidad de hacer llamadas telefónicas. Te presento Asus Mimopad Full HDs. El principal diferenciador de esta tablet es que es una tablet con una resolución Full HD que es la misma resolución de las pantallas que compramos. Y bueno, sobre todo que es una resolución que saca provecho de los Blu-rays. Entonces tienes una resolución de Full HD en tu pantalla, tienes 32 GB ya en capacidad en la tablet, cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera, 1.2 en la parte delantera. Todo el line-up de Asus o todas las tablets de Asus. Todas las tablets de Asus cuentan con un panel IPS que no importa cómo lo inclines, siempre vas a tener la misma percepción de brillo. Bueno, Autodefense. Bueno, otra parte muy importante de nuestras tablets es que tienen un panel resistente al golpe y también a las calles y bueno, también a diferentes tipos de presiones. Incluso le podemos pasar un carro encima y bueno, la tablet no se va a dañar. Que es algo muy importante porque las tablets están pensadas para los niños. Ok, al final no importa que tanto cuidado tengamos con nuestra tablet, se la vamos a prestar a los niños y bueno, les estamos prestando un producto que es muy resistente y a la que no nos tenemos que preocupar, si se rompen los vaya a poder lastimar con, ya sabemos, astillas de las pantallas. Bueno, te presento lo que es Asus Mimopat HD7. Esta tablet, el mayor diferenciador que tiene, bueno, es el precio. Un precio bastante agresivo. Es una tablet con 5 megapíxeles en la parte trasera, 1.2 en la parte delantera. Un procesador quad-core. Una tarjeta de video de 8 núcleos. Resolución HD en pantalla. Panel IPS. Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Vamos a poderla encontrar en diferentes colores. Y bueno, también es una tablet muy liviana. Con capacidad de 6 GB. También le puedes incrementar la memoria a 32 GB más. Y bueno, es una tablet, el precio es de 2.999 pesos. Y bueno, también ya la podemos encontrar en diferentes retailers y en diferentes colores. Digamos, ahorita entonces toda la línea está disponible con diversos retailers, no hay así como que un solo retailer que tenga todo. Dependiendo del tipo de producto. Es el retailer. Es el retailer. Más que nada nos fijamos en los consumidores finales que asisten a cualquiera de los retailers. Lo que hacemos es tener el producto indicado para el tipo de consumidor final que va a determinado retailer. Para que la experiencia también de marca y la experiencia que podamos brindarle al consumidor final, al momento de estarle haciendo la asesoría, sea conforme al equipo que puedan estar buscando en determinado cliente. Entonces, son productos que están focalizados dependiendo de sus características o de sus componentes en determinados clientes. Y va a haber muchos de ellos en diferentes retailers, porque muchos abarcan casi toda la tecnología como tiendas especializadas. Pero más que nada se basa, nuestra decisión de venta a los retailers, se basa en el tipo de consumidor final que asiste a los retailers. Es nuestra propuesta de una tablet Windows, en este caso Windows 8.1, en 8 pulgadas, con la plataforma Batreo, 2 en RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento. La particularidad y lo que hace realmente productivo a M80TA es que el código incluye un stylus WACO. En este caso, las características de reconocimiento de escritura de M80 le permiten ser un código enfocado en la productividad, en la portabilidad y en aquellos usuarios que necesitan estar mucho tiempo fuera de la oficina, fuera de la escuela. Entonces, en particular, este código es bastante interesante, la capacidad que tienes de productividad. También es capaz de correr suites de diseño, lo cual exige bastante al equipo. Sin embargo, el M80TA, VivoTap Note, es capaz de entregar el desempeño que cualquier usuario necesita con DECO. ¡Suscríbete al canal!